Iniciaron su participación con buenos resultados los burros blancos del Instituto Tecnológico de Durango en el evento pre-nacional deportivo del Tecnológico Nacional de México. En esta ocasión, compiten en disciplinas individuales como ajedrez, atletismo, natación y tenis, en el evento que tiene como sede las diferentes instalaciones del Instituto Tecnológico de Chihuahua, donde los deportistas buscan boletos al nacional. La Delegación de Deportes Individuales del ITD está integrada por 56 deportistas y van acompañados por sus entrenadores Eduardo Meraz, Edgar García, Concepción Morales e Ismael Vázquez Quiñones, jefe del Departamento de Actividades Extraescolares. Viajan al frente de esta delegación deportiva que busca sumar la mayor cantidad posible de boletos para el evento nacional, por lo que estarán participando hasta el día de mañana 22 de mayo. En el ajedrez, los exponentes Janael Paola Martínez Alcalá, Priscila Michel, Carrera Morales y Manuel Elí Enríquez Juárez, consiguieron un importante triunfo en la primera ronda, siendo Alan David Ramírez Quesada el único que sufrió un descalabro en el arranque del Deporte Ciencia.